Que se enfaden las flores Que vuelvan las cigüeñas al calendario Que sufran por amores los dictadores y los notarios Bueno, muy bien, ya está sonando, bajamos un poquito la música, esta viola Sin hablar, en silencio Vamos a escuchar un poco la templada de viola Es Ariel Isaías que está templando la guitarra aquí en el estudio ¿Cómo le va, Ariel? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, un placer, un privilegio en realidad Porque uno cuando llega a una radio viene con la idea de que le está cantando O le está hablando, no a una, sino a miles y quizás un montón más, ¿no? Sí, sí Así que bueno, agradecido por la invitación y bueno, como te digo, un privilegiado poder estar acá Bueno, Ariel Isaías que tiene una historia muy particular porque es un hombre que ha andado por todos lados, ¿no? Y últimamente por Mar del Plata, por Bahía Blanca Estuvimos, sí, bueno, la vida nos ha llevado por distintos lugares Bueno, nací y crecí en la ciudad de Rosada Frontera, provincia de Salta Una hermosa ciudad, ciudad termal, para los que no conocen Ciudad de Cantores Ciudad de Termal y Ciudad de Cantores, sí, señor, sí, señor Salta, provincia de Cantores La provincia de Salta es cuna de Cantores Es cuna de Cantores Poetas y Cantores Sí, señor, poetas y cantores Que ya, digamos, que en las reuniones familiares se cante y se baile en Salta es algo normal Es decir, que se toque la viola, el bombo Yo más bien diría que no se cante sería algo normal Sí, sí, sí Que en una casa no haya una guitarra y un bombo O ambas, o una de dos cosas Porque en Salta no necesitan una guitarra Con un bombo Ya está Ya estamos Sí, sí, sí Vos te remontás a grupos y demás Los chancheleros grabaron, por ejemplo, Chaca y Mata Todo bombo Todo bombo Entonces, ahí sacás que con un bombo ya está, listo Sí, sí No hace falta igual, inclusive hasta sin un bombo Un bombo y uno que se la rebusque cantando y ya estamos Sí, sí Y hay uno que pele el pañuelo y de arriba Y se armó ya, claro Bueno, contame cómo fue, Ariel, que se te dio por cantar Digamos, y hacerlo como estoy viendo que vos lo querés hacer de manera profesional Arrancando una carrera Con lo difícil que es Uno a veces va por los pubs, va por las peñas Yo fui folclorista en una época y sé que uno tiene que ir, golpear puertas, presentarse en peñas Estar, muchas veces agarrando algún mango, otras veces a la gorra Y lo he hecho yo también, con mucho gusto porque es muy lindo Y las peñas folclónicas son muy lindas Sí, son lindas De hecho, te digo, la gente es muy cálida en la peña Sí, señor Lo bueno de la peña es tener a la gente ahí Porque Bruno, a veces me tocó, tuve la suerte de poder estar en festivales grandes Sí, sí Uno canta y hay mucha gente, pero está lejos de la gente Y quizás va al lugar, canta y después te fuiste y no tuviste la oportunidad de poder conocer gente del lugar Y nadie te saludó y nadie bailó No es que no querían, sino que no podían por no estar lejos y demás, ¿no? Así que bueno, lo que tiene la peña es eso, de poder estar con el público ahí Sí, señor Y compartir una canción, compartir una vivencia, compartir la experiencia Y compartir quizás un mate también, ¿por qué no? Sí, sí Y bueno, va a ser lo más lindo de la peña, ¿no? Y vos me decías que la vida te ha puesto más que nada en Mar del Plata Donde estuviste unos añitos En estos últimos 5, 6 años Con la posibilidad de cantar más seguido Y ya empezar a presentarte, como me decías, en algunos lugares importantes ¿Cómo ha sido eso? Sí, mirá, te cuento un poquito más o menos ya de mi cuna Sí, sí, dale Tengo de una cuna de poeta y cantor Mi papá es cantautor De hecho, bueno, estoy en este momento terminando de mezclar el primer disco Si no quiere, va a salir en cualquier momento Buenísimo Y bueno, el disco tiene muchas obras de él De este cantautor que se llama Cholonga Navarro Ajá, mi papá, ¿no? Sí, sí Vengo de familia de cantores De muy chico toqué el bombo, toqué el bajo, toqué el teclado Y bueno, a la edad de 18 años Decidí, bueno, irme de mi provincia para poder buscar otros rumbos Poder uno quizás buscar herramientas o quizás armas para luchar Armas para defenderse en la vida, ¿no? Ajá Como dice uno Ir abriéndose camino Exactamente Solito porque, bueno, quizás me sentía muy acunado por mi familia Por mi papá, por mi hermano, mi viejo Sí, sí Mi vieja Mi mamá Sí Y entonces dije, la locura, ¿no? Porque ya, digamos, la bohemia, la locura de la persona ya viene incorporada en uno Así que... El cantante es un loco lindo Es un loco lindo Es un bohemio Es un loco bueno Que pela una viola cuando los demás gritan Cuando los demás putean se canta una canción Se sienta en una esquina a ver pasar la gente y canta Entonces, esa es una forma de reaccionar frente a la vida muy linda, ¿no? Sí Hacer música La verdad que sí La verdad que sí El arte Inclusive el arte de distintas formas, ¿no? Pintando Sí, te pone en contacto con la realidad de otra manera Exactamente De otra manera Y te aleja de cosas malas quizás también ¿En qué festival importante tuviste la suerte de participar? ¿En rondas o en las preselecciones? Tuve la suerte de presentarme en las peñas de Cosquín, por ejemplo Ajá En Peñas Importantes de Jesús María Ah, buenísimo Estuve en la fiesta provincial de La Vaca en Azul Se arma lindo ahí, ¿eh? En Cosquín Sí La verdad que sí En Jesús María Se arman Peñas Importantes, ¿eh? Se respira importantísimas Se transpira folclore ahí Eso te iba a decir Lo más importante es que uno llega a Cosquín y no, y respira eso Folclore, respira música Sí, 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 música En cada esquina hay un cantor, en cada esquina hay bailarines Sí, sí Así que muy hermoso, experiencias muy lindas que tuve durante varios años que pude ir Y bueno, este año también estuvimos en la Peña de los Manceros Sandegueños Ajá En Cosquín Mamita, qué historia que tiene esa gente Ajá La verdad, muy linda Peña, hermosa Bueno, tuve la posibilidad de llegar ahí a través de un productor que nos conocimos a través de Como la misma manera que nos conocimos acá Con el amigo Ernesto Sí, sí, el Facebook quizás muchos están en contra y la mayoría estamos a favor porque es una forma muy linda de conocer gente y muy buena de relacionarnos con gente Muy directa, muy directa de buscar y encontrar posibilidades Vale, si nosotros queremos escucharte porque este es un programa donde la gente viene, hace su música En esta casa han desfilado más de 100 artistas en los últimos casi dos años por acá De la mano de Ernesto Vera Y con la presentación modestamente que le hago yo acá a la gente Donde lo que ponemos es el corazón para que las cosas salgan bien Así que, ¿qué nos vas a cantar? Decime Bueno, y déjame decir antes una cosa Dale, por favor, por favor Como te decía, empecé como de muy chico a ser músico Toqué el teclado, bueno, todo el instrumento que te decía Quizás no bien, pero lo hacía con toda la energía y todas las ganas Con esa pasión, con el corazón Y bueno, llegando acá a Buenos Aires, pasar 5 años más o menos Estar acá, dejo de salta, digamos, y siento la necesidad Porque todos me dicen, ¿por qué decir la necesidad? La necesidad porque uno cuando tiene algo adentro quiere expresarlo Lo tiene que sacar, sí Así que bueno, empecé a cantar y hace unos añitos que venimos cantando Y despacito y humildemente venimos tratando de dejar el mensaje Te cuento que yo en Mar del Plata dejé una familia, tengo dos hijos allá Y bueno, escuchando una vez a un cantautor geselino de Villa Gesell Te voy a dar los auriculares para que te puedas tener el retorno Y escucharte cuando cantás Bueno, muchísimas gracias Me decías, dejaste allá a tus hijos Bueno, dejé allá a mis hijos Y bueno, y yo escuchando una vez a un cantautor que se llama Juan Carlos Cupayolo Él es de Villa Gesell Que él escribió una samba también hace unos años atrás Cuando él se fue, él contaba la historia y cuando él se fue a Cosquí justamente Sí, sí Él escribió esta samba que se llama Sin Miren Atrás Y bueno, yo creo que yo capté el mensaje y bueno, yo creo que dice mucho de mi vida también Así que bueno, quiero cantársela a toda la audiencia y dice algo así Ahí vamos Por gusto de andar cantando Que no es por gusto no más Yo también como cualquiera Me fui sin mirar atrás Yo también como cualquiera Me fui sin mirar atrás Salí mirando adelante Pero pensando que atrás Había dos manos de niños que me decían chao papá Había dos manos de niños que me decían chao papá Por eso cuando ando lejos se me da por recordar Entonces canto esta samba Para que pueda llegar A ese rancho que hoy yo tengo El mar del plátano mar Vamos con carra viajera Tú no te debes callar Cantemos juntos la samba Que nos hace recordar Aquel día que partimos Juntos sin mirar atrás Cuando vuelvo en madrugada Con algún trago de más Pienso para mis adentro Todo lo que tengo allá Y muchas veces pregunto Mucha que lejos están Por eso es cuando ando lejos Se me da por recordar Entonces canto esta samba Para que pueda llegar A ese rancho que hoy yo tengo El mar del plátano mar El mar del plátano mar Buena Buena Buena, buena Tuya es la letra esta Es una adaptación Está relacionada con mi vida en realidad Porque está tan justa Tan exacta Este es un canto actor en Gesellino Yo pensé que le habías hecho Alguna adaptación Como para que quede tan ¿No? Está tan calzado Tan junto con tu historia Y bueno Yo creo que Lo tenía conversado con la persona Me parece que Que esta samba Más allá de que está escrita Por un cantor Para un cantor También abarca también A otra gente Porque por ahí Gente que se va de la provincia Se va de otro lado Se van a laburar Y lamentablemente Tiene que irse sin mirar atrás Y bueno Si miramos atrás No nos vamos No, no, no Y no se activan Determinadas cosas ¿No? Que bueno Que suceden a veces Acá en Buenos Aires ¿No? Porque Dios está en todo lado Pero atiende acá en Buenos Aires Muchas veces Tiene la oficina acá Para algunas cosas ¿No? Para esos lados Exacto Pero bueno Lo importante Lo interesante Es estar como Estás vos Recordando Todo el tiempo A tu familia Llamándolos Extrañándolos Yendo y viniendo Seguramente En algún momento Y entonces Eso es lo más importante Y estar hoy acá Con nosotros Cantando Te digo Me gusta el timbre de voz Yo he estado por ahí Alguna vez Me ha tocado Estar En algún jurado En algún lugar Acá en Urlingan En festivales Y eso te agudiza Un poco el oído Y lo que yo noto Es que tenés Tenés una muy buena interpretación Y un color de voz Muy bueno Así que Muchísimas gracias Como dice el dicho Madera hay La viola sonó bien Salió el tema Muy lindo Realmente Eso lo estás escuchando acá Con el retorno Salió muy ajustado Lo que yo propongo Es ahora Ir a la tanda de la radio A las ocho y media Pasaditas Nos vamos pelando la viola Con alguna Algo que te guste tocar así Medio Medio segundo Como para irnos Y después Estamos nuevamente Con Ariel Isaías Que está cantando en vivo Aquí en Viva la Tarde Dale Que está cantando en vivo Que está cantando en vivo Y después Que está cantando en vivo Música Música